¿Cuánto libro leíste? He leído 17 libros en una semana, este es mi libro número 17 que leo esta semana Y en esta semana llevo 16 libros, ahorita estaba acabando el número 16 y así Yo me puse una meta de 12 libros, sin embargo hasta ahorita llevo 18 libros leídos Este es mi quinceavo libro Y llevo 16 libros leídos, mi expectativa era 12 libros, llevo 16 libros Leí 13, 14 libros Yo me leí en los cuatro días que nos dedicamos a leer 15 libros en total Antes yo me consideraba buen lector, pero después de esta experiencia, leyendo 13 libros en una semana Ese concepto queda totalmente revaluado Tuve la capacidad de leerme 12 libros, que ya fue una cosa fantástica Les cuento, me leí 12 libros Poder leerse, en mi caso 10 libros en una semana Leí 12 libros en una semana Y en esta semana logré leer 14 libros ¿Cuántos libros leíste? 15 libros En esos siete días de entrenamiento, pude leer 13 libros Gracias ¿Cuántos libros leíste esta semana? Pues yo perdí la cuenta, creo que esta mañana llevaba 10, 11 y pues el de esta tarde 12 Pude leer 13 libros maravillosos Pude lograr leer 12 libros en una semana Me siento feliz, me siento pleno Y es una aventura, es una emoción diferente, es algo retante Y si puedes hacerlo, háganlo